México, el diferencial que tiene con Uruguay es que tiene mercado interno. Uruguay no tiene mercado interno. No hay mercado interno y el jugador tiene que salir afuera. Por eso capaz que el plan institucional a nivel deportivo, llamémosle, que muchas veces lo que interesa o lo que importa, es la base del fútbol profesional en Pachuca debe ser los jóvenes que se forman en las fuerzas básicas. Porque somos el, o porque tenemos, no hablemos de la mejor, pero hablemos de una de las mejores fuerzas básicas o mecanismos de captación, desarrollo y promoción. La base del fútbol profesional debe ser jóvenes que se forman aquí, que consigan éxito y conformar patrimonio. Y que sus ventas al final, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, genera un beneficio económico extraordinario para el club. Al joven talentoso, primero hay que prepararlo y después que debute. Muchas veces ponemos el carro por delante de los bueyes y queremos que los jóvenes debuten y ustedes no están preparados. Creo que el argumento o el principal escollo que tenemos que tener es realmente preparar jóvenes mentalmente fuertes, que sean máquinas físicas y que sean buenos jugadores. Pero eso, por la captación que tenemos, ya lo tenemos. En un año deportivo, siempre digo, todos los equipos tienen buenos jugadores. Y en un año deportivo vos tenés buenos y malos momentos. El equipo que tiene más fortaleza mental para transitar cada uno de sus momentos, eso pasa a ser los mejores. Y los muy buenos se quedan en una nebulosa de muchas veces no saber transitar esos momentos. Y eso te lo da la fortaleza mental. El diferencial en un equipo, en gran parte te lo da la fortaleza mental que tenga cada individuo miembro de ese equipo para poder conformar un equipo sólido y fuerte mentalmente. Desde el 2022 al 2024, la idea es generar una transición. En dos años, dos años y medio, la idea es que el 100% del plan se esté implementando. La fecha, no tentativa, sino que la fecha en la cual queremos comenzar el plan va a ser en la apertura 2024. Y ahí se va a ver un pachuca con un 70% de jóvenes formados a las fuerzas básicas, con un sentido de pertenencia fuertísimo, con cinco extranjeros que son la mitad menos uno o la mitad más uno van a ser jóvenes formados en la plantera, con dos chicos, con dos jóvenes, con dos foráneos que sean jugadores espejo, fieles al plan institucional, como dije, y con tres foráneos que vengan a competir con nuestros jóvenes y que sean jugadores, como yo les digo muchas veces, que vengan a prestar servicio y que lo hagan muy bien, que consigan posicionar al club y conseguir títulos, ojalá, y que sus ventas den plusvalías que impacten directamente las arcas del club. Ni conseguís éxito solo, ni tampoco fracasás solo. Entonces, voy a necesitar de todos los miembros de la organización para que seamos exitosos. Así que los grito a todos a que así sea.